El Fútbol Club Barcelona y Marfil Santa Coloma se enfrentaron en un partido en el Palau donde el equipo catalán quería certificar y cerrar una primera vuelta escandalosa en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y las ocasiones por supuesto que llegaron como siempre de la mano de su gran goleador de Fernandao el Internacional Español como se da la vuelta esto lo hace un pivot y solo un pivot de su altura y de su nivel y de esta Liga Nacional de Fútbol Sala como recoge el balón ahí está el pase entre líneas de Ari recoge con la pierna izquierda y al final es con esa pierna con la que bate al portero de Marfil Achico otra vez más ocasiones ahora el balón arriba de Torres y el balón que lo manda arriba de la portería Fernandao. Ese balón arriba tiene que sacar la mano Chico para enviar el balón a córner las ocasiones que llegaban y los goles también ahí está Torres y jugada ensayada perfecta la pizarra de Marca Armona que funcionó y Torres con la pierna izquierda puso el balón dentro de la portería de Chico era el segundo gol 2-0 ahí está Torres como clava el gol como mira a ver si entra y si lo hizo si entró 2-0 en el marcador el Barça ganaba Marfil Santa Coloma y las ocasiones para el equipo azulgrana que llegaban de esta manera con este despeje como el que no quiere la cosa despejó el balón pero es que el que tiene arriba el Barça es Fernandao que la baja baja cualquier cosa que le eches y lo marca el gol el tercero el segundo en su puerta particular 3-0 ganaba el FC Barcelona Chico en la portería que animaba a sus compañeros ahí estaba yo a tiro con la pierna derecha el primero con la pierna izquierda el todopoderoso Fernandao que seguía haciendo ocasiones y goles para el FC Barcelona un nuevo gol esta vez otro internacional Sergio Lozano que cogía este balón en la frontal del área introducía el balón la recuperación pronta para su padre con esa dedicatoria en la camiseta ahí está el tiro y sobre todo ahí está como recoge ese balón el rechace en la frontal del área nadie cierra enfado por supuesto de Chico con su defensa 4-0 ganaba el Barça los goles los dos de Fernandao Torre a Sergio Lozano pero todavía quedaba uno más vaya gol vaya jugada perfecta perfecta y sobre todo la enhorabuena a un grande Eric Martel al jugador de la cantera que desde la banda izquierda pone ese balón perfecto para que Fernandao haga el tercero en su cuenta particular ahí está el pase entre líneas y Fernandao solo 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 dentro del área a pocos metros de la frontal pone el 5-0 en el marcador alguna ocasión más tenía que tener el equipo de Marfil Santa Coloma y el gol del honor que lo intentaba marcar no llegó en esta ocasión a falta de 25 segundos para el final del partido en la contra del Barça tampoco marcó el gol y otra vez el balón por arriba la locura del partido hasta los últimos minutos y ahora sí el último el gol de Joe el 5-1 a falta de 14 segundos pero la victoria era clara para el Barça que sigue siendo aún más líder ahí está la repetición no puede hacer nada Paco Sedano el gol de Martín la victoria 5-1 sigue líder más líder todavía el FC Barcelona después de esta primera vuelta grandiosa del equipo de Marc Carmona el partido que ya moría en sus últimas ocasiones el final la victoria y los puntos para el Barça ¡Suscríbete al canal!